Bueno, pues para mí es un placer presentar a José Manuel Jiménez Gómez, que es profesor de la Universidad Robeira y Virgili, en Cataluña, y que bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis, otros no, él trabaja allí, trabaja en temas de teoría de juegos, de relacionamiento y elección social. Además, ahora ha empezado con los temas de cambio climático y aplicar la teoría de juegos y relacionamiento a la gestión del CO2. Ha publicado trabajos en revistas importantes como EJOS, Socialization and Welfare, Group Decision and Negotiation, que son muy buenas revistas, son de primer cuartil. Entonces, bueno, inicialmente la charla iba a ser en inglés, para ser finalmente que hace ya no. Bueno, y ahora ya tienen la palabra. Vale, muchas gracias por la invitación, es un placer de verdad estar aquí. Yo no conocía el campus porque no sé si vinimos una vez, pero hasta la puerta y de ahí no bajé, pero es muy agradable y bueno, claro, cuando te recibe Joaquín, pues todo es mucho mejor, ¿no? Es un magnífico host y bueno, un placer estar aquí. Espero que os guste lo que os voy a contar. Como él decía, mi investigación es en elección social y teoría de juegos, en concreto en problemas de racionamiento, bueno, distribuir cuando un bien es escaso y con algunos compañeros, con un estudiante que había doctorado allí, que hacía cosas de medio ambiente, pues esto que él vio un seminario mío, yo vi un seminario de él y vimos que el problema de la distribución de las emisiones de CO2, pues tenía características que podía hacer que la teoría de problemas de bancarrota o problemas de conflictos de derechos encajara. Lo primero que se plantea es si realmente nos creemos que el problema del calentamiento global es un problema o no, si la situación del calentamiento global es un problema o no. Y bueno, en este gráfico simplemente lo que estamos viendo es variaciones de la temperatura de la Tierra durante, bueno, desde el pasado hasta la actualidad y vemos que sí, que ha habido picos, ha habido variaciones, pero en la última etapa, pues hay un estancamiento. Sí que hay variaciones, pero son mucho menores, por lo que se llega a una situación de un estado estable, que podríamos decir. Estados estables, pues hay muchos. Podemos tener situaciones de este tipo en lo que, bueno, pues la temperatura puede bajar y luego puede subir, hay otro pico, vuelve a bajar y, bueno, podría volver a subir o una situación mucho más estable en la que, bueno, la temperatura no sufre tantas variaciones. ¿Vale? Otro posible estado estable, pues sería, bueno, uno en el que la temperatura cayera mucho y de ahí, pues sería, pues fuera difícil salir. Esto sí lo interpretamos como temperatura, pero también podríamos interpretarlo como problema. Pues bueno, en una situación así, pues habríamos pasado un bache, un problema importante desde el punto de vista del medioambiente y estaríamos en una situación mucho más estable. La duda o el planteamiento que hay detrás de este paper es que realmente el calentamiento global se encuentra en el bache. ¿Vale? Estamos en el problema, realmente. Y esto lo podemos analizar si cogemos, pues bueno, todos los problemas medioambientales los dividimos en, bueno, en problemas más novedosos, problemas del cambio climático, de biosfera, del uso de la Tierra, el uso de la agua potable, el bio... esto de transmisión de agentes bioquímicos, el agua de los océanos y el problema de... el aerosol de la atmósfera. Pues bueno, estos son los principales problemas que podemos encontrar con la Tierra y lo que vemos es que las zonas que están en verde, pues no suponen ningún riesgo, que sería el problema del ozono, que hace años eran sobre todo por el tema de los aerosoles, estábamos destruyendo la capa de ozono, pues eso se mantiene estable e incluso el agujero de ozono se ha reducido, por lo que estamos en una situación estable. Las zonas rojas son las zonas en las que estamos ya en serio riesgo, ¿vale? Y estaríamos en el uso del agua potable, por ejemplo, el uso de los bioquímicos o el caso de la biosfera, la destrucción de determinadas especies de animales, etc. Y las zonas amarillas, pues son las zonas esas en las que estamos en situación de incertidumbre. Puede mejorar, como pasó con el tema del ozono, o puede empeorar. Puede mejorar, claro, si esto lo identificamos con que realmente es un problema y al identificarlo con un problema estamos diciendo que hay que tomar medidas para intentar solucionarlo. Por lo tanto, el problema del cambio climático, del calentamiento global, pues sí que está considerado, al menos en la teoría de que hay de medio ambiente, como un problema actual, pero por ahora con una solución posible. Y ese es el principal punto de partida que tenemos, ¿vale? Consideramos el problema del cambio climático como un problema real, así también lo establece un estudio de las Naciones Unidas que viene recogido en el IPCC del 2014. Hemos estado viendo que en esos estudios se establecen la subida de los 2 grados centígrados como un riesgo, como un límite. Subir por encima de los 2 grados centígrados sí que haría que, bueno, que salíamos de esa zona de incertidumbre y nos metiéramos en una zona de alto riesgo o de un problema inevitable. De hecho, si comparamos la evolución, pues podemos ver que el calentamiento que ha sufrido el planeta desde 2003 al 2012 ha sido de 0,78 grados centígrados, que es mucho más del periodo de 1850 a 1900. Por lo tanto, realmente sí que es verdad que en la actualidad ese calentamiento se está haciendo cada vez, o es mucho mayor que en el pasado. ¿Qué es lo novedoso de este trabajo? Que nos dirigimos o estudiamos este problema, no como se había hecho hasta ahora, que lo hayan considerado como un problema de flow, es decir, bueno, pues vale, yo dejo de emitir, entonces el problema se arregla. No es así, es un problema de stock, porque aunque nosotros dejáramos de emitir, el CO2 está ya en la atmósfera. Y ya con el CO2 que haya acumulado en la atmósfera, ya estamos en esa situación de incertidumbre. Tendríamos que dar políticas activas para reducir o para destruir ese CO2 de la atmósfera. Y hasta ahora, la literatura lo que había hecho era considerarlo todo eso, como un problema de flow, de, bueno, pues voy a reducir las emisiones actuales para acabar con el problema, y no tanto como un problema de stock. ¿Qué más podemos decir de este problema del cambio climático? Pues bueno, vemos que hay distintos, ha habido a lo largo de la historia distintos acuerdos. Uno de los más famosos es el de Kioto. Actualmente también se firmó el Acuerdo de París. No se sabe qué pasará con el Acuerdo de París, porque ahora Estados Unidos parece ser que se va a levantar en la mesa, no se va a levantar si se levanta Estados Unidos. Entonces China seguro que responderá, por lo tanto el de París está por ver qué pasa. Así que es verdad que ya fue un éxito, porque firmaron casi todos los países del mundo, los más importantes. En el protocolo de Kioto lo firmaron 38 países desarrollados, y el acuerdo que hubo entonces es que se tenían que reducir las emisiones de CO2 en un 5%, desde 1990. Estamos viendo que estos 38 países que firmaron el protocolo de Kioto, sí que redujo las emisiones, incluso las redujeron un 12. El problema es que el resto del mundo la han incrementado, y un poco más de un 12, un 94%. Por lo tanto, en términos generales, podemos decir que estamos un 60% por encima de los niveles que había en el 1990. Vale, claro, aquí con los protocolos o con los acuerdos también surge un problema. Es que bien, llegamos a un acuerdo, todos vamos a reducir, pero si yo incumplo no hay ninguna penalización, o es muy difícil penalizar a un país. ¿Cómo lo vas a penalizar? ¿Le vas a imponer una multa? A una multa, a un país pequeño, vale, después es factible. Pero a un país que tenga, por ejemplo, derecho de veto en las Naciones Unidas, no le vas a poder poner una multa, no le vas a poder penalizar, porque vetará y punto. Entonces, es muy difícil implementar un acuerdo, a no ser que las partes firmantes estén totalmente convencidas de que es necesario. Pero va a depender más de la predisposición de cada uno de los países, más que efectivamente de la capacidad que tenga un organismo para penalizar a aquellos países que no cumplan el acuerdo. Aquí volvemos a lo mismo, sí que ha habido una reducción de emisiones, incluso por algunos países de los firmantes, pero no ha habido una reducción de stock del CO2. Y vuelve a ocurrir lo mismo, claro que estos países han reducido un 12% está muy bien, pero si el resto no reduce, el stock sigue en aumento. Por lo tanto, esto vuelve a hacer hincapié, a darnos fuerza en la idea de que hay que considerar al problema del CO2, no, insisto, no como lo que estamos contaminando actualmente, sino que tener en cuenta lo que hemos contaminado y lo que vamos a contaminar. Y eso considerarlo como un stock viable de contaminación y ver cómo vamos a repartir ese budget total. En este gráfico lo que hace es mostrarnos, sí. ¿Y cómo se reduce el stock? Yo entiendo cómo se reducen las emisiones, pero el concepto de reducir el stock, lo que he acumulado… Vale, el stock se acumula porque luego lo veremos. Hay un estudio que te dice qué niveles de emisiones de CO2 son permisibles. Permisibles en el sentido de que con esos niveles de CO2, la Tierra, a través de la Tierra, del suelo, de los océanos y de los árboles, son capaces de absorber ese CO2 y transformarlo. Eso es. ¿Vale? Por eso no es más… sí, hay que reducir, pero no me vale con reducir un 10%, hay que reducir hasta el límite de que la Tierra sea capaz de absorber CO2. Pero te refieres a reducir la emisión. Sí, sí, reducir emisión. Hay que reducir la emisión para poder reducir lo que ya está contaminado. El objetivo es reducir el stock de CO2. Ya, pero la forma de reducir ese stock que hay es esto. Eso es… hay un… sí, pero hay que saber el límite. Es decir, claro, si todos decimos vamos a reducir un 10%, puede estar muy bien, pero seguramente no solucionemos el problema. ¿Por qué? Porque aunque reduzcamos el 10%, las emisiones siguen siendo muy altas y la Tierra no es capaz de absorber ese CO2. ¿Vale? Si fuera un problema de flow, sí, reducimos las emisiones de CO2 y consideramos que lo que había antes ha desaparecido, entonces, bueno, reducimos y estamos mejor. Pero no, el stock es que ese CO2 que ya contaminamos en años anteriores sigue estando porque no ha podido ser absorbido. Entonces, esa es la diferencia. Tenemos que tener en cuenta todo, no solo lo que contaminamos actualmente. ¿Vale? De hecho, este gráfico lo que nos muestra es eso, es la concentración, la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera desde los 60 hasta la actualidad. ¿Vale? Incluso cuando ha habido intentos de reducción de emisiones, la concentración de CO2 en la atmósfera claramente ha ido en ascenso. ¿Vale? ¿Vale? Pues, dada esta situación, los autores Menhausen y otros en el 2009 estimaron varios escenarios posibles, pues, como 50 escenarios. 50 escenarios en los que barajaban, pues, evoluciones de PIB, evoluciones medioambientales, evoluciones de tecnología, evolución de población y en cada escenario hacían previsiones sobre emisiones de CO2. ¿Vale? Lo que cada país tenía que emitir para mantener el bienestar social de su sociedad en función de, o de su país, en función de eso, de la tecnología que haya, de los avances tecnológicos previsibles o de la evolución de la población. Y todos esos escenarios lo que hacen es dar límites, límites de contaminación de CO2 que pueda haber en la atmósfera, del stock de CO2, el budget, como le dicen. Y, dependiendo de ese límite, de ese budget que tengamos de CO2, la probabilidad de empeorar nuestra situación es de un tipo o de otro. Por ejemplo, si de aquí al 2050 llegamos a los 1.440 gigatones de CO2 en atmósfera, la probabilidad de pasar la barrera, ese límite que establecíamos de los dos grados de calentamiento, en el 2050 es del 50%. Por encima de los 1.440 gigatones la probabilidad va en aumento, de hecho ya solo con 1.500 ya la probabilidad pasa al 75%. ¿Qué pasa si en vez de ese 1.440 el stock fuera de 1.000 gigatones? Por la probabilidad es 25. Y para asegurarnos de que no va a subir, tendríamos que tener un stock de CO2 de 745. Ellos, insisto, lo que hacen es hacer todos estos escenarios, ya digo que son 50, teniendo en cuenta, insisto, eso, la evolución de la población de todas las regiones y adaptaciones tecnológicas, incluso prevén que, por ejemplo, la tecnología que utilizamos en los países desarrollados, sobre todo ellos defienden que los países europeos están más preocupados con el tema medioambiental y han adoptado más medidas para presionar el medioambiente, pues que haya un efecto contagio, es decir, que los demás sigan aplicándola, sobre todo en países como India o China, que podrían tener mucho más, que tienen mucho impacto actualmente, pero que asumiendo este tipo de tecnologías podrían reducir mucho más con sus emisiones. ¿Vale? Y para establecer estos límites, estas probabilidades, tienen en cuenta, bueno, pues, qué factores de la Tierra afectan a esa reducción del CO2. ¿Vale? Pues lo que puede, el suelo puede absorber el CO2, lo que puede absorber los mares. Hay un escenario muy positivo en el que incluso prevén que los países empiecen a plantar más árboles y a limpiar sus aguas. Entonces, eso hará que, claro, que la capacidad que tenga la Tierra para destruir CO2 sea mucho mayor. ¿Vale? ¿Qué había hecho la literatura hasta entonces? Pues, bueno, principalmente destacamos esos tres papers. El primer paper de graso, lo único que hace es discutir esta asignación del stock de CO2, de carbon, pero lo hace desde un punto de vista ético. Pues, bueno, deberíamos reducir CO2 porque es injusto para las generaciones futuras que le dejemos una situación peor que la que nosotros nos encontramos. Pues, también, además, la reducción del CO2 se debe aplicar teniendo en cuenta criterios de igualdad. Pues, países que sean más ricos deben reducirlo más que los países que son más pobres porque ellos tenemos que dejar que crezcan. Y lo hace todo siempre en términos del PIB. Llevador y otros lo que hacen en el 2014 es decir, bueno, pues, vamos a ver cómo podemos mejorar la situación medioambiental desde el punto de vista del CO2, pero teniendo en cuenta la relación norte-sur. ¿Vale? Los países ricos y ellos cogen como la representación del norte a los Estados Unidos y como representación de los países emergentes a China. Y, además, ve cómo este tema de intergeneraciones podríamos hacer sostenibles estas emisiones de CO2. Ellos que dicen que, bueno, que ambas zonas llegan a un acuerdo y no se van a salir del acuerdo en principio. Claro, aquí podríamos volver a criticar que, bueno, aunque lleguemos a un acuerdo, no rompamos el acuerdo es difícilmente creíble. Es difícilmente creíble por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque nadie me puede penalizar. El que yo contamine mucho más que vosotros a mí tiene un efecto positivo sobre mi PIB, seguro, cuanto más contamine mi PIB crece más, hay una escena negativa sobre vosotros, pero vosotros no me podéis penalizar a mí. ¿Vale? Sobre todo si soy un país con mucha fuerza comercial. En el 2014 también hay otro artículo que lo que hace es, bueno, intenta seguir el camino abierto por graso en el que tiene en cuenta principios de reparto. Y entonces lo que hace es aplicar este principio de reparto pues teniendo en cuenta también la situación de los países y lo aplica desde el punto de vista de como si hubiera un social planner que es el que decide. Y entonces vigila por el bien de todos. Y estos principios son los que se deberían acordar o perseguir. Sobre todo utiliza principios otra vez de igualdad. ¿Nosotros qué hacemos? Vale, pues nosotros lo que hacemos es decir, vale, tenemos un problema esto, que es decir, tenemos que repartir un budget de CO2 y tenemos agentes, tenemos países que quieren contaminar más de lo que hay disponible. 1.440, bueno, ahora veréis que es muy poco para, si sumamos todas las emisiones de CO2 de los países, vemos que es bastante insuficiente. ¿Vale? Por lo que tengo gente o países que van a demandar mucho más de lo que pueden y tengo un budget que es finito. ¿Vale? Además, este budget, este stock es perfectamente divisible y esto coincide con las características teóricas que en 82 son unos propulsos sobre un problema de bancarrota que se le conoce o un problema de racionamiento o ahora se le llaman problema de conflicto de demanda. En este problema de bancarrota simplemente lo que tenemos es ese stock, ese budget que le llamamos endowment o state que es perfectamente divisible. Tenemos un grupo de agentes, en nuestro caso será un grupo de países o regiones como veréis y cada agente tiene una demanda sobre el endowment, sobre el E. ¿Por qué tenemos un problema? Porque la suma de todas nuestras demandas individuales la demanda agregada es superior a lo que hay disponible. Gráficamente ¿cómo podemos ver? Bueno, si te representamos en un eje el eje vertical y el eje horizontal, si en el eje horizontal representamos lo que va a recibir el agente 1 y en el vertical la X es lo que va a recibir el agente 2 y esta línea de 45 grados representa lo que hay disponible para repartir pues tenemos un problema cuando la demanda del agente 1 más la demanda del agente 2 superan a lo que hay disponible. ¿Vale? Un espacio con dos agentes es muy fácil de representar. ¿Vale? Por lo tanto eso no es el problema desde el punto de vista teórico y como veis encaja perfectamente con el problema del CO2 lo que demandan los países supera a lo que hay disponible si no queremos pasar por ese límite de los 2 grados que es el que haría que bueno que entráramos en una situación de incertidumbre no sabemos qué pasa si se incrementara la temperatura de la tierra a 2 grados. ¿La demanda de países te refieres a lo que cada uno el país cree que puede llegar a emitir? Eso es. Lo que no se deciden de decir yo no puedo controlar y voy a emitir esto. Lo que yo quiero emitir para mantener mi PIB o eso es. Lo que te gustaría. Eso es. Aquí lo vamos a ver más claro. En vez de verlo país por país que no están los datos disponibles están divididas por regiones. ¿Qué regiones tenemos? Pues la verde es la región de la OCDE la roja es la región de los países del este la lila o malva es la región de Asia y luego la amarilla es la de Latinoamérica y África. Está dividido en cuatro regiones y nosotros para hacer el análisis nos vamos a enfocar en el peor caso posible. El peor caso posible dice que la población aumenta sin límite que los países van a seguir contaminando como hasta ahora y que no va a haber ningún tipo de avance tecnológico en ese sentido. Nos hemos puesto en el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque el peor escenario posible es el que nos da las demandas más altas. Entonces, claro, nos hemos ido a un extremo para intentar llegar a un acuerdo en el caso más difícil. Si ahí hemos podido llegar a un acuerdo si las demandas van bajando el acuerdo es más factible. Entonces, ¿qué va a demandar cada región? Pues va a demandar lo que yo necesito con su emitir de CO2 en ese escenario para mantener mis niveles de PIB teniendo en cuenta que mi probación va a crecer exponencialmente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque lo que más me preocupa yo no reduzco mis emisiones de CO2 porque si las reduzco tienen un efecto negativo sobre mi PIB. Claro, si yo estoy capaz de asumir ese riesgo y el resto no, estoy jugando a un juego que no me conviene. ¿Vale? Sí, porque mi reducción de CO2 no es que eso no me perjudique a mí sino que vosotros lo vais a beneficiar porque vais a contaminar más por lo tanto se me va a perjudicar dos veces. Mi reducción va a empeorar mi PIB pero vuestra contaminación afecta negativamente también a mi bienestar por lo que también reducirá mi PIB. ¿Y qué endowment vamos a considerar? ¿Qué stock vamos a considerar de CO2? los tres escenarios. Bueno, ¿cuánto queremos contaminar asumiendo que asumimos una probabilidad del 50 del 25 del 0? ¿Vale? Bueno, la pregunta es bien, hemos identificado el problema, hemos identificado los agentes y hemos identificado lo que cada agente va a pedir. ¿Cómo lo solucionamos? Y para eso la teoría de Bancarrota nos define lo que es una regla. una regla simplemente es una función que nos dice cómo repartir todo el stock entre los agentes con dos condiciones. Que ningún agente puede recibir más de lo que pide, ¿vale? No tendría no tendría sentido si la OCDE pide que pide contaminar 900 que le demos 1.000 ¿Vale? No le vamos a dejar que contaminen más de lo que ellos piden pero tampoco vamos a permitir que nadie reciba una asignación negativa. ¿Vale? Esto no es que no contamines es que tienes que hacer algo para es como respirar CO2 y emitir oxígeno. ¿Vale? ¿Vale? Pues no, tampoco vamos a exigir eso. ¿Vale? Como mucho le podemos prohibir que contamine. ¿Vale? Por lo tanto, eso es una regla reparte todo el stock entre los agentes sin asignar ninguna cantidad negativa y sin darle más de lo que pide. La literatura nos propone cuatro reglas principales. Hay muchas más. De hecho, cualquier función que cumpla con estos tres principios sería una regla admisible. ¿Qué reglas nos propone la literatura? Pues bueno, la normal o la más típica es la proporcional. Vamos a repartir el stock en función del claim, en proporción de lo que cada uno demanda. Otra regla que se propone en la literatura la sea que es la igual ganancia restringida. ¿Qué hace la igual ganancia restringida? Pues en este caso en el que tenemos dos agentes la igual ganancia restringida empieza repartiendo el stock a partes iguales. Es la más igualitaria de todas. Todos vamos a contaminar lo mismo. ¿Por qué restringida? Porque claro, una vez que el agente que pide menos ya tiene satisfecha su demanda entra en juego esta propiedad de aquí. Ya no le podemos asignar más de lo que pide. Por lo tanto restringimos. ¿Cómo? Pues el resto del stock lo vamos a repartir a partes iguales entre el resto de agentes. En este caso como solo tenemos dos hasta la demanda del primer agente de esas partes iguales a partir de ahí lo recibe todo el agente dos. ¿Vale? Claro, ¿por qué se propone la CEA? Porque la proporcional dicen bueno, vale, la proporcional todos vamos a bajar en la proporcional de lo que hemos contaminado. Pero aquí ¿qué incentivo entonces tiene el grande para contaminar menos? O la proporcional en cierto modo está penalizando a los países que menos contaminan que son los países menos desarrollados. Que en teoría son los países que tienen la tecnología menos avanzada. ¿La CEA qué hace? Pues como estoy repartiendo a partes iguales está penalizando mucho a los países que más quieren contaminar o que más necesitan contaminar para mantener su estándar. Pero claro, aquí está diciendo el repartir a partes iguales lo que hace es que aquellos países más ricos que son los que quieren o los que demandan contaminar más tengan incentivos reales para poder aplicar las tecnologías que tienen a su alcance de una manera más efectiva y no penalizamos a los que piden menos. Esta, como digo, es la más igualitaria. Desde el otro punto de vista tenemos la igual pérdida restringida que lo que hace es aplicar el mismo concepto que la CEA pero desde pérdidas. Aquí, si empezamos desde aquí arriba podemos ver el problema que podemos analizar el problema desde pérdidas. ¿Por qué? Porque todo este tramo de aquí es lo que los agentes no tienen satisfecho, lo que está por encima de ley. Lo que hace la CEA es ir repartiendo esas pérdidas entre los dos agentes a partes iguales. Pues bueno, pues que todos vamos a reducir nuestras emisiones en 100 y así sucesivamente. ¿Hasta qué punto? Hasta aquí, aquí funciona la restricción. ¿Por qué? Por la condición de la regla. A partir de este punto si seguíamos repartiendo a partes iguales las pérdidas el agente 1 no es que no pueda contaminar es que tiene que empezar a expulsar oxígeno de alguna manera. ¿Vale? Por lo tanto no podemos permitir eso decimos vale, no vamos a dejar que contamines más cero eso va a ser tu asignación y las pérdidas las va a soportar ya solo el agente que más pide. Una situación intermedia es la última regla la Talmud. La Talmud ya aparece por los judíos en la Biblia de los judíos aparece para repartir una prena entre hermanos una herencia y lo que hace es combinar los dos puntos de vista. Claro, la CEA está perjudicando a los que más piden porque si reparto partes iguales claro, estoy beneficiando al que menos pide. La CEA lo que hace es perjudicar al que menos pide claro, si lo que voy a hacer es repartir la pérdida de partes iguales esto quiere decir que a lo mejor que los que menos piden que a lo mejor son los que menos han agravado el problema tengan que sufrir en términos absolutos no en términos proporcionales en términos absolutos la misma pérdida que la OCDE o que China. ¿Qué hace la Talmud? Combinamos principios y dice vale, vamos a coger el punto medio es decir, yo voy a considerar no los claims totales sino la mitad del claim de cada agente y voy a ver voy a considerar la CEA en un primer paso ¿vale? por debajo del punto medio que llamamos que es la mitad del claim de cada agente aplico el principio de igual ganancia restringida porque nadie puede recibir más de lo que pide pero aquí la restricción en vez de ser sobre todo el claim es sobre la mitad del claim porque estoy mirando el punto medio a partir de ese punto en el que cada agente ha recibido la mitad de su claim él lo considera justo bueno pues ya todos tenemos más o menos satisfecha nuestra demanda lo que hago es que el resto del problema lo analizo desde el punto de vista de las pérdidas había que repartir las pérdidas que serían la mitad a partes iguales entre los agentes lo bueno que tiene esta propiedad es que aparte de estar entre los dos extremos es que a mí me da igual ser un país grande o pequeño y que se me aplique la Talmud ¿por qué? porque desde el punto de vista si yo analizo el problema desde el punto de vista de las ganancias o desde el punto de vista de pérdidas la Talmud me va a dar el mismo resultado es la propiedad que luego veremos que es la de celdualidad se le llama claro si yo soy un país grande yo voy a intentar por todos los medios que analicemos el punto de vista desde el punto de vista de las pérdidas porque es la que más fuerza me da a mí el claim aquí tiene mucho más peso la demanda pero si soy un país pequeño yo por todos los medios voy a intentar aplicar o que se aplique la CEA porque ahí el claim pierde fuerza la demanda no es tan importante el objetivo de la CEA es repartirlo todo para llegar a un índice de Lone o una curva de Lone o un índice de Lini del 1 que esté todo perfectamente repartido en cambio la Talmud no soluciona ese problema ¿vale? vosotros no os ponéis de acuerdo en qué foque cómo analizar el problema si desde ganancias sobre cómo repartir el CO2 o desde pérdidas sobre cómo reducir las emisiones la Talmud me da igual cómo lo planteéis el reparto que me da va a ser el mismo por lo tanto en principio no se evita un problema a la hora de llegar a un acuerdo o eso es lo que intenta la Talmud si aplicamos esas reglas pues bueno ya usamos gráficos de bueno estos son vasos en cada vaso cada rectángulo es el claim de cada una de las regiones por ejemplo si vemos el claim de la región más pequeña que era la de los países del este este de aquí del 0% es lo que le recomendaría la CEL la igual pérdida restringida aquí tenemos la proporcional la igual ganancia restringida la igual pérdida restringida y la Talmud estas dos de aquí son dos adicionales que al final las he quitado de la exposición para que fuera más más fácil porque son ya son más técnicas una es una combinación de la CEL y la C convexa y la otra es una que aplica un mínimo que como insisto bueno si estáis interesados la podría explicar pero después de la presentación como veis la CEA la igual ganancia es lo mejor para este este agente porque le va a satisfacer todo su claim todo lo que pide se lo van a dar en cambio el punto de vista contrario el igual pérdida la CEL no le va a dar nada porque en este caso la distancia entre las demandas de los que más piden con respecto al pequeño es tan grande que no va a haber suficiente para darle a él porque aquí estamos igualando desde el punto de vista de pérdida si vemos a Asia que es el país que más pide bueno la proporcionar siempre como veis todos reciben proporcionalmente su claim en el caso de Asia la CEA es la que peor le trata ¿vale? porque lo que ha hecho es igualar es decir le doy a todos los 300.36 que pide esta región y a partir de ahí lo que sobra se lo doy a partes iguales a ALM a la OCD y a Asia en cambio la CEL es la que mejor le trata ¿por qué? porque la CEL lo que hace desde un punto de vista práctico es ir rellenando esta diferencia es decir yo con la CEL lo que hago es empezar a darle a Asia hasta que la diferencia entre los 1048 y los 768 desaparece una vez que he reducido he llenado su vaso esta parte del vaso de Asia empiezo a repartir entre la OCD y Asia ¿hasta dónde? hasta la siguiente diferencia así es como va repartiendo y pérdidas una vez que está aquí vuelve a repartir a partes iguales entre ALM OCD y Asia hasta la siguiente diferencia por lo tanto como empezó empieza recibiendo Asia y solo empieza recibiendo ella es la que mejor le trata los clientes que tienen los agentes que tienen una mayor demanda serían favorecidos por la CEL por la igual ganancia o la igual pérdida restringida y la TALMUD pues la TALMUD le trata mejor que la CEA pero no tan bien como la CEL es una combinación de ambas y se queda ahí en medio por lo tanto no está tan contento como si le aplicaran la CEL pero tampoco está tan de gusto como si le aplicaran la CEL y además le da un poco más de lo que la CEL a proporcionar esto sería para el caso de que repartamos 1440 y análisis similar se podría hacer para el caso de 1000 y para el caso 745 entonces tenemos el problema identificado tenemos los agentes y sabemos qué reglas podemos aplicar y como habéis visto pues hay no hay un acuerdo porque claro dependiendo de cuánto pida yo yo voy a preferir una regla voy a preferir otra ¿qué proponemos también en este paper? que en vez de enseñarle a las regiones directamente el reparto final lo que vamos a hacer es que las regiones acuerden principios principios que están detrás de estas reglas y principios que se han considerado en la literatura de bancarrota como mínimos principios de justicia le llaman de Fermi el primer principio nos dice que si hay dos regiones que piden que tienen la misma demanda ambas regiones tienen que recibir la misma asignación es decir que al final haya anonimidad ¿vale? está relacionado con este de aquí que al final el nombre de quien lo pida no sea importante que solo nos importe la cantidad que demanda otro principio es la preservación del orden pues si Asia pide más que la OCDE lo que no tiene sentido es que a la OCDE le asignemos más que a Asia ¿vale? ¿por qué? porque Asia nunca va Asia puede estar de acuerdo en que se le reduzca más que a la OCDE proporcionalmente pero nunca estará de acuerdo en que su volumen de contaminación esté por debajo que un país que lo pide menos o que lo necesita menos en este caso ¿vale? esta propiedad lo que hace no la asignación final cumplirá que el agente que más pide que en este caso es el I reciba más que el agente que menos pide pero también si lo analizas desde el punto de vista de pérdidas esta propiedad implica que el agente que más pide pierda esta diferencia entre lo que yo pido y lo que a mí me asigna en lo que dejo de recibir esa pérdida tiene que ser mayor que para los agentes más pequeños para los agentes que demanden menos por lo tanto preservación de orden tiene esa idea que hay también detrás de la Talmud ¿no? de hecho Amani y Mare fueron los que propusieron la Talmud los que introdujeron los que caracterizaron la Talmud otra propiedad importante la de sel-dualidad sel-dualidad que nos decía que a mí me da igual analizar el problema desde un punto de vista de ganancias que desde un punto de vista de pérdidas lo analicemos repartamos lo que repartamos o emisiones de CO2 o reducciones de CO2 el resultado que me da a mí la regla que está aplicando tiene que ser el mismo ¿esto qué va a hacer? pues que al final nos sentemos a discutir sobre qué medidas adoptar y no tanto sobre desde qué punto vamos a analizar el problema ¿vale? es eliminar del conflicto una causa de conflicto ¿vale? me da igual si tú quieres que esto se cumpla te da igual en términos de contaminación o en términos de reducción esas cuatro pueden considerarse básicas otra interesante dentro de nuestro contexto es esta de no variación por acotación de las demandas lo vemos con un ejemplo mejor esta situación de aquí tenemos que estos son los claims las demandas de las cuatro regiones 300 618 768 y 1048 y vamos a considerar que estamos en el escenario en el que como máximo queremos contaminar 745 en total ¿vale? las estimaciones eran hasta 2050 lo que se podía contaminar hasta 2050 aplicamos las cuatro reglas que hemos introducido que son las cuatro que predominan en la literatura y en función de esas reglas pues hay distintos repartos pues por ejemplo a REF si le aplicamos la proporción eléctrica 81 si le aplicamos la C 0 y si le aplicamos la TAMUR 150 la OCD en este caso recibía 209 o 204 y se aplicamos la C o ASIA aplicándole la C 484 la propiedad esta de no variación truncamiento del claim de la demanda lo que nos está diciendo es que no vamos a permitir que haya ninguna región ningún país ninguna gente que pida más del máximo ¿por qué? porque si yo puedo pedir más de lo máximo como yo sé o yo puedo interpretar que detrás de cada regla de bancarrota está la idea de preservación de orden el incentivo que hay es que mis demandas reales no sean estas sino que sean mucho mayores porque cuanto mayor es mi demanda mayor puedo yo esperar recibir si puedo si espero yo recibir ¿vale? esta propiedad lo que hace es no el reparto que tiene que haber antes de que se aplique la acotación por lo máximo y después tiene que ser el mismo lo que hacemos aquí en este caso es decir vale REF está por debajo le dejamos su demanda ALM en Latinoamérica y África están por debajo le dejamos su demanda pero la OCD y Asia que pedían más de lo que se podía contaminar como máximo de manera conjunta le acotamos su demanda no le dejamos que pidan más y aplicamos otra vez las cuatro reglas la proporción A, la CEA la CEL y la TALMON ¿qué observamos? que de estas cuatro reglas la CEA y la TALMON sí que la cumplen en este contexto pero la proporcional y la CEL no de hecho es lo que comentaba fijaros en Asia pidiendo mucho más de lo que se podía contaminar de manera conjunta iba a recibir 484 una vez la acotamos pasa a 290 claro la diferencia es sustancial y lo mismo pasaría si aplicamos la regla proporcional ¿vale? por lo tanto en este contexto puede tener sentido decir bueno vale consideramos el peor escenario consideramos que queréis mantenernos unos estándares pero ojo de no pedir más del máximo establecido porque o intentamos reducir esa estrategia que podrían tener todas las regiones de pedir más de lo que se podría repartir y por último hay otra o por antes de entrar en otra que ya no es una regla no es una propiedad de sí sino es un mínimo hablaríamos de la propiedad de consistencia la propiedad de consistencia es un poco más técnica pero lo que me dice consistencia es que si se levanta Estados Unidos me da igual ¿vale? consistencia te dice vamos a repartir los 1440 gigatonos de CO2 entre las cuatro regiones si hay una región que se enfada y se va el reparto entre los que nos hemos quedado se mantiene constante no cambia ¿vale? es lo dicho lo de ejemplo bueno Estados Unidos se levanta bueno que Estados Unidos haga lo que quiera con su parte pero nosotros hemos llegado a un acuerdo y seguimos manteniendo ese acuerdo ¿vale? una regla que fuera consistente cumpliría esa parte de asignar lo mismo antes y después esta poquera de consistencia está bien pero en este contexto porque claro si ahora Estados Unidos se va y dice bueno mira los demás van a seguir haciendo lo mismo pero van a contaminando eso es eso es Estados Unidos lo que nos tocaría eso es nosotros nuestro acuerdo lo mantenemos entre nosotros eso es eso es entre los que puede pasar como sí puede pasar como en el protocolo de Kioto que los que firmaron el acuerdo cumplan incluso lo cumplan con creces pero los que estaban fuera del acuerdo hagan lo que quieran claro se lleva su parte pero lo han dicho nadie tiene que aprizar claro eso es está muy bien pero no sí en la CEA y la Talmud en la Talmud ¿aplicas la parte de la CEA? en este caso o no? hasta la mitad sí aquí lo que cogería la Talmud es la Talmud lo que haría es cogería 100 vale redondeando 150 ALM pues 309 OSD 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 pues la mitad pues 327 y medio y así lo mismo vale entonces claro aplica la CEA hasta la mitad por eso pero por eso te decía si solo aplicas la CEA en este caso sí porque si sumamos claro 327 ya por 2 son 745 que ya superamos el este porque aplica la CEA hasta la mitad de los claims claro si me de 745 tenemos los 1440 entonces sí todos reciben su mitad y a partir de ahí aplican la CEA sobre la mitad si eso es y bueno la consistencia es lo que hablábamos sí el que se va puede hacer luego lo que quiera desde un punto de vista técnico es interesante porque dice bueno nosotros nos quedamos nos repartimos lo que tenemos y el reparto va a ser el mismo que contando con el otro no cambia la última propiedad que no es propiedad que es más bien una garantía la introducen Curiel y otros en el 87 y lo que está diciendo es garantizar un mínimo a cada región a cada agente dice bueno como mínimo cada agente cada región en este caso va a recibir el minimal right un derecho mínimo y el resto lo voy a aplicar pues bueno aplico otra vez la regla sobre lo que me quede y ese minimal right como lo mide ese mínimo esa garantía mínima lo definen como cada agente va a recibir lo que quede cuando todo el mundo ha satisfeito su demanda y si no queda nada cero lo que realmente es un mínimo muy 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 pequeño ¿vale? porque en nuestro caso los otros recibirían algo si ref llega primero pero la ref se quedaría siempre con cero la pobre ¿vale? entonces es un mínimo muy de mínimo este se basa en el principio de O'Neill del 82 cuando plantea el problema de problemas de bancarrota que a la hora de definir su juego lo define de esta manera que es ¿qué es lo que una coalición puede asegurarse? pues lo que quede cuando los demás los que están fuera de la coalición han hecho lo que han querido o sea han llegado todo lo que han podido ¿vale? pues si comparamos vemos las cuatro reglas con esta serie de principios que hasta los de sexualidad son principios muy básicos pues vemos que ya el de claim truncation de la variación del claim la proporcionada no lo cumple la cel tampoco en cambio la cea sí que cumple ese principio además de los tres básicos pero no cumple el sexualidad la cea está bien si miro el problema desde cea si miro el problema desde ganancias perdón si miro el problema desde pérdidas pues me da otro reparto distinto y en cambio la talmus sí que cumple con todos los principios ¿por qué añadíamos estos dos principios de aquí? pues para ser sinceros este bilateral consiste en lo mismo que consiste en pero cogemos grupos de dos en lo único siendo sinceros es porque el referente nos pidió una caracterización de la talmus nosotros teníamos hasta aquí y decíamos bueno estos principios sí que son básicos en estos principios todos podemos estar de acuerdo y si estamos de acuerdo en todo tú vas a coger la talmus pero el referente decía vale no me vale solo eso además dime qué principio solo puede cumplir la talmus una caracterización es decir si yo quiero bilateral consistencia este mínimo claims truncation era y self duality estos cuatro de aquí la única que cumple esos cuatro principios no de estas sino de todas las reglas que podamos definir es la talmus vale entonces bueno sí que tiene cierto sentido en el contexto de consistencia o de establecer un mínimo dependiendo sobre todo también del budget del stock que cojamos pero sinceramente era porque estaban buscando propiedades que tuvieran algo de relación pero que me definían me caracterizaban la talmus perfectamente por lo tanto por conclusiones lo que hemos hecho es analizar el problema de calentamiento global desde un punto de vista de problemas de bancarrota y lo que hemos hecho es centrarnos en el stock no tanto en la emisión es cuánto podemos emitir y cuánto queremos emitir y para llegar al acuerdo nosotros defendemos es que no nos tenemos que preocupar de la asignación final sino que es más fácil llegar a un acuerdo en función de principios sin saber la asignación final porque luego yo puedo estar de acuerdo en los cuatro primeros principios eso me lleva a la talmus y luego veo el reparto de la talmus y entonces ya no me gusta es más fácil pensamos ponerse de acuerdo si no hay números de por medio ¿qué estamos haciendo ahora mismo? pues claro una de las cosas que queda abierta es que nosotros estamos diciendo cómo se tiene que repartir decimos vale la talmus es la mejor si creéis en esos principios pero no estamos viendo la implicación que hay sobre el bienestar social claro que la OCDE o que China disminuyan mucho sus emisiones va a tener un efecto sobre el PIB seguro por lo tanto sobre su bienestar social y eso nosotros no lo hemos mirado porque había que tener en cuenta funciones de bienestar había que la relación del PIB con las emisiones y eso no lo estamos mirando pero bueno eso estamos ahora ahí con Joaquín ahí cogiendo fuerza a ver si en un par de meses se tiene otro el caso dinámico porque el Menhausen y otros estos hacían las previsiones vale hacían unas previsiones suponiendo evoluciones del PIB de población y demás pero sí que es verdad que si vamos reduciendo poco a poco las emisiones de CO2 de dióxido de carbono en la atmósfera y vamos siendo cada vez más proverdes en ese sentido protectores seguramente la capacidad de la tierra para absorber dióxido de carbono también vaya cambiando y eso es lo que sí podría haber a través de un caso dinámico pero bueno eso es mucho más de medio ambiente y uno de los cautores Jordi es el que está metido en esa fase porque es la evolución de cómo va sobre todo con árboles cómo van creciendo dependiendo dependiendo del follaje eso es dependiendo del ciclo carbónico y otra línea de actuación es establecer otras cuotas ¿vale? porque no esa sino otra o incluso podríamos verlo desde el punto de vista de la igualdad bueno pues vamos a coger índices como el Gini como el Atkinson como el Generalized Entropy vamos a ver coincidentes de variación eso sería otro vamos a intentar extender en vez de cuatro regiones que sean cinco ahora con el Acuerdo de París se pueden ver cuántos grupos se han formado y bueno eso serían futuras extensiones que bueno que a ver a ver qué sale y hasta aquí ahora sí que me callo gracias alguna pregunta o cuestión una cosa entiendo que cuando estás interpretándolo como un budget hasta ahora en la atmósfera hay 100 lo que sea entiendo que la tierra es capaz de procesar o eliminar menos de 100 porque entonces si además estamos emitiendo más lo que es evidente es si si paramos toda actividad económica y no emitimos nada de CO2 la tierra conseguirá procesarlo con un tiempo procesarlo pero como eso es imposible lo que nosotros planteamos es hasta dónde podríamos seguir hasta llegar a 1440 pero me refiero si ahora no sé si lo he entendido ahora hay 100 en la actualidad entonces en un año la tierra es capaz de procesar 60 me quedan 40 en este año entonces si lo que lo que estáis haciendo es para que vais para cada año sumando o sea si estamos en el año 0 este que es 100 si la tierra se traga 60 me quedan 40 y yo he añadido a lo mejor 20 entonces al año siguiente vale a ver nosotros lo que hacemos es nosotros analizamos hasta 2050 cuánto se puede y entonces ahí aplico la teoría que hay de bancarrota lo que han hecho los autores que han hecho estos 50 escenarios eso es lo que han tenido en cuenta vale y lo han hecho año por año y hay escenarios muy positivos para que para que en 2050 no lleguemos al límite de 2440 que es el que diría que en 2050 la temperatura sube 2 grados y a partir de 2 grados no hay ningún estudio científico que diga lo que puede pasar entonces ellos sí que tienen varios escenarios es un escenario muy optimista que dice que no vamos a llegar porque la tecnología va a avanzar mucho la población se va a mantener y vamos a ser más proactivos desde el punto de vista de preservación del medio ambiente nosotros hemos cogido eso siempre el peor escenario que todas las regiones quieran contaminar a tope vale y eso lo analizamos como repartirlo hasta ese tú tienes en el caso de red tendría 150 hasta el 2050 no analizamos que eso es que pasaría año por año y que implicaciones tiene sobre sobre su desarrollo eso es lo que no hemos hecho en el trabajo que si queremos hacer ahora dos maneras salir luego ahí las tratas que hacen porque están en países que venden luego sus derechos de contaminar y bueno pues así sacan un dinero por ello pero no contribuyen a su progreso a su industria y tal porque simplemente venden derechos si ahora el año pasado pasó con Polonia que vendían CO2 a Italia y a España nosotros no es que nos hayamos reducido es que encima hemos comprado y nosotros no han avanzado eso es de hecho están criticando bueno Joaquín ya nos contó en Sevilla que ese market está un poco está en entredicho pero también un problema que hay que lo hagan yo creo que es el del frío porque yo te puedo vender los derechos y contaminar lo que me dé la gana el problema que yo hago fundamental es que este tipo de cosas yo creo que están bien porque dibuja justicia pero no tenemos un social planner planetario claro porque si nosotros decimos que esto es justo lo implantamos está bien pero sí sí pero pueden hacerlo lo que quieran es lo que Estados Unidos cuando se levanta de la mesa no es para llevarse no es lo suyo sí sí y lo que quiere sí sí y detrás va a China y más entonces claro sí ese es en principio el problema es el mecanismo porque claro nosotros digo los investigadores que podemos contribuir los que trabajamos en la edición social y demás podemos contribuir pero al final es que para implementar siempre tienes que tener el supercacido porque si no 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 incentivamos a nadie no tiene sentido no tiene sentido que se pueda comprar y vender derechos si tiene sentido siempre si no hay penalización si hay penalización estoy comprando para contaminar más y el que me lo está vendiendo me vende todo lo suyo gana la pasta y además contaminar claro que por eso es el modelo que hablaba es para poner impuestos sobre que uno vaya contaminando pero claro de nuevo necesitas algo que eso es eso es sí eso es sí y que además que pueda castigar de manera clara ya está dos de los cuales ya están ahí si es que dos de los cuales claro tiene aunque bueno ya hay tendencias en la ONU pero también el poder de cada uno de los países se cambia sí tendencias puede haber pero mira ahora con los ataques en Siria que la ONU quería hacer quería bueno castigar no quería castigar públicamente los ataques y han dicho que no no y entonces no Rusia ha dicho que no por eso se había tenido las justificaciones recíprocas de Rusia y Estados Unidos que son muy curiosas en una guerra imagínate en esto eso es lo difícil es lo difícil pero bueno disculpas disculpas para haber quedado tarde como siempre dir antes de acá disculpa a todos lo que decíais vosotros por ejemplo es también la intervención de hecho es la bolsa de cheque donde más se concentra la titulación de esta compra venta en las acciones de emisión de los títulos de visión se encarazan artificialmente de tal forma que quien entreponía es irse y se debe tanto el precio de los títulos de visión de estos valores que se cotizan con un gran comodín de uso en un mercado que es completamente un fraude o digamos una falencia aceptable se establece también como un sistema en el que se controla ya no la capacidad de tuve de crecimiento sino evitas es decir restringes o tiendes a ejercer una opción de control sobre la capacidad de crecimiento de los demás y evitas la generabilidad de tus países que no tienes ya ni la capacidad es decir te vas en su desarrollo en la generación de sistemas productivos o energías fósiles que son sobre carbón elevadamente contaminantes para llegar a los límites o para lo que piden por esas emisiones no es decir se les va dando la competencia se va dando la posibilidad de crecer y de seguir y simplemente se desahoga se desahoga porque tienen un sistema productivo que está basado en una energía fósil y es un tema contaminante en el caso que tú decías en el caso en este por supuesto es como el dices si no existe un sistema de ecuación un sistema de control un sistema en el que obliga unas reglas un conjunto de sentidos en las reglas que lo determinan entonces la posibilidad de entrar o salir lo que le va a decir me salvo de un conjunto me cojo mi cuota y luego aparte dentro de lo mío y yo quiero estar de un conjunto yo también quiero salir me llevo mi cuota y consumo lo que yo quiera después eso tiene que estar entonces sobre este modelo y suponiendo un entorno tópico perdón si me asciendo un entorno tópico o un entorno que hemos soñado en el que efectivamente todo el mundo se hubiera de otro tablero con las reglas y se cumplieran en fin se reconoce es decir podría suponer alguna alteración o ruptura de equilibrio las dinámicas en las cuales existe una deslocalización y a nivel empresarial yo estoy aquí cojo mi cuota de aquí ahora me coloco allí y ahora me voy a ir y cojo mi cuota esa es la segunda parte del trabajo que no está en esta es lo que estamos trabajando ahora esto se basa en yo creo que si no existe si no existe casi como dijimos hemos tenido con el curador de imposición yo voy generando poco poco una situación de control porque voy generando donde se firma este trabajo se basa en datos de producción de CO2 es decir lo que se produce en mi estado y también bajo nuestro punto de vista eso es irreal porque la deslocalización claro lo que le estamos imputando realmente a los países en vías de desarrollo realmente tampoco es de ellos es nuestro entonces en la segunda parte en el trabajo que estamos haciendo ahora lo que hacemos es tener en cuenta consumo de CO2 entonces claro que es más complicado porque tienes en cuenta el flujo de importaciones exportaciones y deslocalización entonces lo que hacemos es tratar de redefinir los claims teniendo en cuenta no lo que yo produzco o contamino en mi país sino lo que yo estoy produciendo en otro país claro porque ya no se lo puede dar la deslocalización porque bueno hay empresas de Estados Unidos o de Europa que encargan la producción de lo que sea a una empresa en Asia pues realmente Asia sí que está contaminando pero es porque he hecho el pedido mi filial está ahí el ejemplo por supuesto muchas gracias lo que más claro si la rehabilitación clorográfica se hace efectos del peso en Europa el efecto más claro el ejemplo más claro está en Alemania que tiene toda su minería de carbón y la de Polonia entonces Alemania dice yo estoy contigo que es mi filial la que contamina la que contamina la que contamina entonces yo mi cuenta me la recalenta y es decir hasta el de Rosita me la puedo casi casi imponerse casi casi se sabe como decir un fricall de vosotros contamina lo que quieras pero no es sino en su cambio sí sí has comentado que bueno sabían revisarlo el artículo está publicado sí sí está publicado sí sí aparte muy rápido sí 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 está publicado está bien publicado en Climatic Chain creo que se llama la revista está bien y además fue muy rápido la aceptación fue la única consideración fue igual nos gusta la regla añade un par de propiedades para que esa sea la defenderla ese y ya está sí acortaron el paper como siempre pero bien eso sí sí además es súper curioso porque yo soy de teoría a mí me gusta mucho la teoría y claro uno se siente más orgulloso de paper que luego el impacto es pequeñísimo y este paper que está publicado desde el año pasado pues ha tenido ya como 150 y no sé cuántas descargas claro y empiezan a citarte eso sí eso sí si es el paso este entre teoría y la implementación que a veces no lo sabemos hacer pues sí luego viene después por en cada zona cómo repartir entre países y en cada país cómo repartir entre países claro nosotros hemos intentado encontrar datos país por país pero ahora lo máximo que hay porque claro son predicciones en vez de cuatro regiones cinco lo que han hecho es separar América Latina y África entonces sí ya por lo menos esas no están entonces eso es pero no no hacen predicciones país por país porque claro un poco complicado ¿los datos de decisiones solo están en las remisiones o también por ejemplo se tiene en cuenta que en cada país o sea si tiene muchos bosques si han tenido en cuenta todo eso todo eso es de acá ¿no? sí bueno pues hay una pregunta más y al final no quería te la pregunta porque a lo mejor este de un poco lo han tenido pero llama la atención que realmente confiamos en la capacidad que tiene la tierra para sorprenderse hacia otro es decir lo preocupante es que si no tiene capacidad ¿hay alguna otra? no 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 sí sí confías en eso porque CEDO no se escapa libremente eso parece que no pues no tiene que no se olvide eso que la verdad quemando más bosques no se va a quedar que no se va a quedar que no se va a quedar y además sobre todo eso e incluso el escenario más pesimista a veces ves que no era tan pesimista que todavía puede ser peor no pero bueno la capacidad de absorción cada vez es menor sí sí pues nada pues si no hay ninguna cuestión más pues agradecerte tu presencia muchas gracias a ti y nada muchas gracias a vosotros muchas gracias ahí gracias